y para aclararle al presidente de la bancada del partido nacional Tomás Zambrano, que la verdad que no sé cómo le hace Tomás, imagino que se levanta y se ve en el espejo y repite y repite para poder creer lo que viene a decir acá un nivel de hipocresía al saber que han hecho tanto saqueo mireme, cuando comisión de extradición nos movimos para la Secretaría de Seguridad, lo primero que pedimos fue lo de la tasa de seguridad y nos explicaron, hay que darle la palabra a la compañera de anaranjado que quiere hablar desde ya rato, para que pueda opinar mireme, si hombre, para que solo Zambrano habla, que le den la chance a ella también, mireme, 3 mil millones por adelantado es que a mí me, compañero, le voy a hablar cifras, le voy a dar cifras para que ustedes hablemos con cifras, como científicos aquí en este congreso, mireme, 3 mil millones por adelantado se ven de la tasa de seguridad, como vamos a derogar en este momento la tasa de seguridad son cosas que ustedes deben darse cuenta, no sean logras y repiten todo lo que les dije el presidente de la banca, no sigan con los mismos actores de siempre que tiene saqueado este país, en casa presidencial en casa presidencial, hasta las maceteras se robaron los cuadros se robaron, no encontramos ni maceteras en las bodegas, en las bodegas de Cedis, que ahora se llama Cedesol se llevaron todas las camas y todo, está documentado por eso lo tienen miedo a Luferco por eso lo tienen miedo a Luferco, porque está documentado y van a ir presos todo ese montón así que compañeros acompañen, ustedes no le metieron un fideicomiso al aire porque no se puede pero fideicomisaron todo el compañero dijo de 89 fideicomisos y contando, cada vez nos damos cuenta de más fideicomisos más contratos y contratas que fueron hechos de manera ilegal rectifiquen no sigan el mismo error de los dos o tres que los dirigen que van a desaparecer pues ya lo dijeron internacionalmente que son un narcopartido mi voto y el de la bancada libre me tengo que decir va a ser totalmente a favor porque es necesario devolverle al Estado la administración del Estado y los recursos no es posible que sigamos en eso